son salvajes implacables imparables somos 80 samuráis contra un ejército luchamos para frenar la invasión hoy muero por mi pueblo a la vista parecen miles afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar tradición coraje honor son nuestros valores somos los guerreros de Sushima somos samuráis señora Detson id a quebrar su espíritu no 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 ¡FORASTEROS! ¡FORASTEROS! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nada, Chindina! ¡FORASTEROS! Soy Harunobu Adachi. Descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. ¡FORASTEROS! ¡FORASTEROS! ¡¿SAMBRAIS?! ¡¿Váis a rendiros?! ¡LOS COBARDES Y LONOR NO MERECEN PIEDAD! Bueno chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Estaba esperando a la intro A ver El caballo se fue Vale, al carrer ¿Cómo se corre en este juego? Vale, vamos a ver La verdad que Gráficamente el juego está muy bien Hay que hacerlo No, no, no Vale, nos cargamos a estos por aquí Vale Este por aquí Bukake, vale Y ahora este por aquí Vale, ese de lo nuestro ya Para arriba A ver Esto por aquí Es que es como el intocable Vamos, te acercas a él Y te vienen 20.000 flechas Tío Tío A este nos lo cargaremos Soy Kodun Lleváis una vida Y habéis ganado batallas Que otros tildarían de imposibles Más mientras afilabais Más mientras afilabais La espada ¿Sabéis cómo me preparé yo? Estudiando Vuestro idioma Vuestro idioma Tradiciones Tradiciones Creencias Sé que aldea es doblegar ¿Y cuál es quemar? Así que os lo pregunto otra vez, samurai ¿La ubicaréis? Vuestro idioma Vuestro idioma Vale, a ver. ¿Qué tal va esto ahora? Somos guerreros, samuráis. Tenemos que levantarnos si o si, vamos. ¿Qué tal va esto ahora? Disculpad que tengo la voz un poquito chunga. ¿Cómo llegué aquí? ¡Mongoles! Alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. Vale. Ahora supongo que tendremos que ir a por nuestra espada. A ver, ¿qué hay? No hay nada más por aquí. No veo principalmente. Vale. Déjame, Loni. Tú, escóndete. ¡No me hagas daño! ¡No! ¡No! ¡Sí, o dominé! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor! ¡Cógelo! ¡Ah! ¡Ali! ¡Pues fuerte la tía, eh! ¿Quién eres? La espada es la de él, ¿no? Soy Yuna ¿Buscas tu espada? Sígueme ¿Cuántas tuvidas? Pues vamos, venga Suficiente para que conquiste en media isla Yuna ¡Shh! ¡Ahora no! ¡Mierda! ¡Agachad! Vale Vale, sigue a Yuna Perfecto Pues... El señor Simura estaba conmigo en la batalla ¿El Jitó? Olvida Yuna Espera El señor Simura es mi tío Soy Jin Sakai ¿El sobrino del Jitó? He de saberlo ¿Sobrevivió? Eso creo Los mongoles lo apresaron ¿A dónde lo llevaron? Este Por la costa Hacia el castillo Kaneda Deben retenerlo en su interior Mientras celebran su victoria Yo podría sorprenderlos Os matarían Os rescataría al señor Simura Y expulsaríamos a los mongoles al mar Puede avisar al Shogun Pedir refuerzos No os he devuelto la salud Para ver cómo tiráis vuestra vida ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir Os necesito Mi tío puede ayudar a nuestra isla Y es la única familia que tengo En marcha Vamos Oh, el carré Otro menos Carniceros Vamos, ya no podemos ayudarlo Cuidado Invasores A la batalla Cabalgan por toda la isla Tomando esclavos Matando a los debiles Nadie les... Por aquí Vale Vale, a ver Es que Están buscando Supongo a gente Más Cuál matar Pero No sé No sé ni cómo no me ha visto Saqueas campos de batalla Eres una ladrona Cuando necesito algo Lo cojo ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas ¿Cómo? Calma Daremos con el comprador Y la recuperaremos Vale Nos ha vuelto un largo viaje Coged todo lo útil que podáis Esta es la casa de alguien De alguien que no volverá Eso, verdad Vale Por aquí no hay nada Perfecto Vale No, no, no Ahí Que hay más provisiones Más provisiones Por aquí O se la han llevado ¿Puedo ver? Soy Jin Sakai Sobrino del señor Shimura No soy un cobarde Tu enemigo no te hace justicia Más Pejas de ser impulsivo Solo practicaba Con el arma de tu padre La espada del clan Sakai Salvó vidas Y zanjó guerras Tenía cara de enfadado, eh ¿Quién te hizo eso? Nadie Te enseñaré cómo defenderte Ya sé hacerlo Me parece que no Me parece que no Para abrir la espada Vas de temperar tus emociones En primer lugar Lo conseguiré, tío Muéstralo Veamos qué has estado practicando Intento atacarme Sí, tío Ataca, estoy listo Intenta atacarme Bien hecho Si hubieses luchado así El atacante no te habría amagullado Con tanta facilidad No fue una pelea justa Imagina que regresara Para acabar lo que empezó Y que usara cualquier truco sucio Que conociera ¿Cómo te defenderías? Una trempa Atacaría primero yo Y le rompería la nariz A ver lo grande que es Con la boca llena de sangre Una pequeña victoria Lograda sin honor Un samurái Se enfrenta a un enemigo ladino Alzándose sobre él Nunca se rebaja a su nivel Por tentador que sea Sí, tío Ahora supera mis defensas Muéstrame que Jin Sakai Es un guerrero de gran coraje Rompe mi bloqueo Con un ataque pesado Y golpea rápido Un poco malo reventa Si tuvieras una espada real Estaría muerto ¿De veras? Jamás te mentiría Jin Cambiemos un poco Intenta bloquear mis ataques No te lo pondré fácil Bien Bien hecho Vale, perfecto, perfecto Mira, me ves Que no me ves Estoy agotado ¿Descansamos? Aún no hemos acabado Encontrad determinación Y superad el dolor Bien Esta es tu salud Vale, perfecto Estoy en medio de determinación Gástalo para curarte Entre otras habilidades especiales Vale, consigue determinación Dando enemigos Desviando ataques Usando otras habilidades avanzadas Es hora de aprender a desviar Espera a mi primer movimiento Cuanto ataque Bloquean Buen desvío Perfecto Soy un guerrero, chicos Soy un guerrero Buena postura, Jin Estás mejorando ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño Para que me canse Y ahora Veamos cómo te defiendes De una lanza Esquiva mi lanza Luego sigue con un contraataque Buenos reflejos Gran contraataque Bien esquivado Recuerda Esquiva Y contraataca Bloquearé cualquier ataque directo ¿Ves? No hay arma Ni guerrero Que no puedas vencer Gracias por las lecciones, tío Aún no hemos acabado Jin Sakai ¿Me harás el honor De practicar conmigo? No quisiera lastimaros Si tanta confianza tienes Pongámoslo interesante El primero que acierte Cinco golpes Elegirá la cena Espero que os guste el polpo ¿Qué tengo que hacer? Muy bien Buen golpe ¡Hemos ganado! Pulpo para cenar Antes de comer Una última disquisición Durante siglos Nuestras familias Se han regido Por un código Dime qué virtudes Nos guían Lealtad al señor Controlar las emociones Y Lo sabes bien Honor Luchar con bravura Y honrar el legado De los Sakai Hablas igual que tu padre Es el honor Para ti Pues Proteger al pueblo A aquellos que no pueden defenderse Tienes buen corazón Primero Mostramos que servimos a nuestro señor Con coraje Integridad Y autocontrol Y que sí No es Baladín Es una lucha constante Más hemos de dar ejemplo A nuestro pueblo Al ser fieles al código Y a nosotros mismos Eso es el honor Eso es el honor Agnate el samurái Bueno vamos a cregarnos Bueno vamos a cregarnos Al carrer Salimos por aquí Perfecto Está muy Muy chulo este juego chicos De verdad que es una pasada Como se ve Y eso que es la play Vale que al fin y al cabo Tampoco es que Podemos acercarlos Cortarles la garganta Y matarlos en silencio Sin honor No romperé mi código Lucha invasor Lucha invasor No podemos salvar a todos No huiré más Y al fin puedo ayudar Maldición Vale vamos Que ninguno escape Vale Está muy guapo este juego De verdad Gracias mi señor Me dijeron que todos los samuráis murieron Tenéis donde esconderos Hoy que el templo dorado es seguro Id Sin usar los caminos Y protege a tu hijo Con tu vida Habéis arriesgado Vuestra vida No podían Defenderse solos Y yo No puedo dejar Que muera más gente No son los únicos Que os necesitan Mi hermano Los mongoles Se lo llevaron Por eso me salvaste Taka es mi única familia Y el señor Simura la mía Por favor Solo quiero recuperarlo Te ayudaré a dar con él Después de salvar a mi tío Te lo prometo Lo haré con vos Vale ahora tendremos que huir de aquí No digo yo Que poquitos sois Vale A los caballos ¿Cómo se sube a caballo? Son caballos Los pocos Que nos llevamos A la batalla Tuvieron suerte Y nosotros ¿Qué caballo quieres? Lo blanquito A este A efectivamente Necesito un nombre No Nobu Un compañero Leal Nobu Me gusta el nombre Porque los animales Te dan confianza Entonces Nobu Era el que le daba Al pelo Trofeo ganado Tormentas Enciernes Bueno Tormenta enciernes Mejor dicho El castillo Caneda Retienen a vuestro tío Dentro Los muros son altos Podríamos distraerlos Entrar sin ser vistos No Iremos por la puerta Cotton Can Prendió en llamas A nuestro mejor espadachín Humilló a mi tío Masacró a los guerreros De Tsushima Voy a devolverle su bondado Repitiendo los mismos errores Que mataron a vuestros amigos Eso es lo que los mongoles creen Pero esta vez Yo atacaré primero Espera Hasta que acabe A ver que por aquí Si te entras un territorio hostil Podrás retar a los enemigos A un enfrentamiento Cuando tu enemigo Se acerque Mantén Triángulo En cuando voy a atacar Su trangulo Para derrotar Vale Vengo por el señor Simula Que me gusta Al carrer Vale Yo voy a por ahí ¿Está por ahí Habrá algo guapo ¿O qué? No hay nada ¿No? No Era por si había Como en otros juegos Que hay cosas Cosas ¿Sabes? Hay cosas ocultas Pero Nah No he encontrado nada No he encontrado nada No he encontrado nada No he encontrado nada Debo hacerlo Debo hacerlo Retírate ¿Sola? Despeja una vía El señor Simula y yo Tendremos que escapar rápido Pues buscaré una moldura Hazlo Si no vuelvo pronto Parte hacia el bosque Vale De verdad chicos Que está Pero muy Muy guapo Este juego Vale Vale Me deshago de este Ahora Ahora me deshago de este Y ahora por este Ole Di que si Voy a por Mi tío Ahora se me va Vale Es que a flechas Antes de disparar flechas Los arqueros Mueve la gritan Y avisan Métete el arquito Por el culete Que esa me vende Uno en uno Vale Otro menos Nos van a reventar Básicamente nos van a reventar Pero no No creo Porque somos Samuráis Somos Los putos Amos Básicamente Soy Jin Sakai Me está dejando solo la Música Acudo a vengar su honor Jin Vuestro tío Me ha contado Maravillas de vos Jin Sakai Mas verá A su sobrino Afligido Y humillado Postrarse Ante el imperio Mongol Jin Es Vuestro momento Señor Sakai No creo que me lo cargue Venid aquí Pajarito Pues mira tú también Hombre No sé cómo acabar con él No sé cómo acabar con él Uy Vamos a ver No es que digamos Que sea muy Ágil ¿Sabes? Como para esto Estoy más muerto que muerto Chicos Estoy más muerto Que pedrillo Basta Rendíos Mostradle a vuestro tío Con fácil se instaura la paz Haceos un favor Es que no podía contraer Ni de coña Vamos Creo que este ha hecho Aposta así Para que De nuevo Padre Jim Ayúdame No es que no es que no es que no es Señor Sakai Joven señor, es la hora Ya voy, Yuriko Toda la isla ha venido a llorar a vuestro padre ¿No puedes echarles? Debéis enfrentar los llenos Me encantaría vivir en Japón en plan Pero a lo antiguo, cuando era esto Es que me encanta Si necesitáis consejo El clan Adachi os ayudará Encantado señor Vamos para arriba Tu padre protegió al pueblo sobre todo Un verdadero samurái No pude salvarlo Fui un cabarde Jin Eres un samurái Ha muerto Por mi culpa Tu madre cayó en combate salvando a su hijo Fue honrado con una muerte honorable Ahora tú Continuarás su legado Su espíritu Reside en esta espada Estará a tu lado Mañana Vendrás a mi fortaleza Yo te amparo Más hoy Despídete de tu padre Espectacular Espectacular Vela duro Velo a ver Helle Velo a ver Qusta Velo a ver Cansar Madaba Y pedida Padre, ¿cómo puedo salvarlo? Bueno chicos, voy a dejar por aquí el episodio de hoy Espero que os guste la serie, ¿vale? A mí el juego sinceramente me parece una pasada O sea, en plan samuráis antiguo, me flipa esto Entonces, yo creo que podemos ir subiendo varios vídeos de este juego Porque da para mucho Aparte es que en jugarlo, sinceramente hacía tiempo que no me emocionaba tanto jugando a juegos ya últimamente de Play Porque no lo enchufaba nada Pero yo creo que en este sí que podemos... Sí, está bastante guapo Así que chicos, chicas, espero que os gusten los vídeos Dale like y apoyad mucho al canal suscribiéndoos Y no olvidéis tampoco compartir y participar en el sorteo, ¿vale? De ganar los 50 euros de Steam Así que dicho esto chicos, chicas Me despido y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego